Un lote de vacunas de más de 800 mil están a punto de vencerse en la Secretaría de Salud que son contra la COVID-19. Esta es una situación muy muy complicada ya que son producto de donaciones de gobiernos hermanos como el de Estados Unidos de América y los hondureños por algunas razones, sobre todo por esta serie de basura que sale en las redes sociales acerca de los antivacunas que no tienen ningún fundamento científico han hecho creer a la población que las vacunas son malas y la población ha optado por no vacunarse. Esto es completamente malo, es completamente falso la información de los antivacunas. Estas han demostrado salvar millones de vidas a lo largo y ancho del globo terráqueo. Si bien es cierto, tienen efectos secundarios estos son mínimos y es mínima la población que los ha padecido. No hemos tenido ningún fallecimiento a consecuencia de las vacunas. Más bien, se han salvado millones de vidas y lo atestigua el personal de la primera línea que desde el momento que tuvo sus esquemas completos de vacunas no se ha vuelto a morir nadie. Por lo tanto, es importante que esas más de 800 mil dosis y más de 70 mil dosis pediátricas no se venzan. Pueblo hondureño, vacunémonos, completemos nuestro esquema de tres dosis al menos. Solamente el 17% de la población se ha vacunado con esquema completo. Esto es grave, es gravísimo porque nos está azotando una ola de COVID-19 que nos puede llevar un montón de personas a cuidado intensivo. La variante que está en este momento es completamente prevenible la muerte con las vacunas. Haga caso, por favor, no sea necio, no sea terco, no crea en la basura que sale en internet de los antivacunas.